¡Adiós! No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones en un amor extraño, con cada uno lleno de miel Pero todo lo demás llega en el horno que te das Solamente te acercas, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero mal limonizado, yo te quiero tal y como estas No se mata, no me hace nada Yo te quiero si mientes o si vas, si subes y bajas Si no estás seguro de lo que siempre es Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece, pero es pura casualidad No te vengo a encontrar, con tus ojos me van a tomar Sal a obtenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con el limonizado, yo te quiero tal y como estas No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si mientes o si vas, si subes y bajas Si no estás seguro de lo que siempre es Yo te quiero con el limonizado, yo te quiero tal y como estas No hace falta cambiarte nada Yo te quiero con el limonado, yo te quiero con el limonado Yo te quiero si mientes o si vas, si subes y bajas Si no estás seguro de lo que siempre es Yo te quiero con el limonado, yo te quiero con el limonado, yo te quiero con el limonado ¡Motras gracias! ¿Me parece ya?